Gracias por continuar con nosotros. En los últimos días, los casos de dos menores quienes presuntamente habrían sufrido abusos sexuales dentro de su hogar han conmocionado la opinión pública. Los expertos nos explican por qué ocurren este tipo de casos, cómo identificarlos y cuál es el procedimiento legal. Hace unos días compartimos con ustedes la desgarradora historia de una niña que huyó de su casa para solicitar ayuda debido a que aseguraba que en su hogar era víctima de abusos sexuales. Lo cual en horas de la noche, según versión de la niña, según lo que indica la niña que el día de ayer en horas de la noche había sido abusada sexualmente, el día de hoy avanzó a escaparse por una ventana del domicilio de su padre, quien vivía con su madrastro. Según el doctor Napoleón Vázquez, este tipo de casos son más comunes de lo que se podría pensar, pero no se denuncian por el temor de las víctimas, quienes son sometidas con chantajes y manipulación. La amenaza. Si avisas, entonces a tu mamá, a tu papá le va a pasar esto, el carro de tu papá se va a incendiar, el trabajo de tu mamá le va a perder, etc. Entonces son cosas que simplemente han ido aumentando. ¿Pero por qué un padre se convertiría en el violador de su hija? Según la experiencia del doctor Vázquez, un trauma fuerte que no ha sido tratado y superado desemboca en este tipo de actos. No es exclusivo, pero muchos buscan a través de la violación sexual el equilibrar ese desquite que nunca pudieron hacerlo a los maltratos que tuvieron. Es gravísimo para ellos también, porque se duplica el trauma. Primero lo hicieron con él y ahora él lo hace con su propia hija. La ley sanciona en el Código Integral Penal la violación con una pena privativa de la libertad de 11 a 22 años, dependiendo de los agravantes. Hay una violación, pero con una circunstancia agravante trascendental, porque viene desde su progenitor. Otro caso que impactó a la audiencia fue el de la joven, quien presuntamente era obligada por su abuela a mantener relaciones sexuales con un hombre, a cambio de que él pagara el arriendo, el estudio, las facturas de la casa e incluso en ocasiones a cambio de dinero. Y a cambio de esos pagos... Ella se acostaba con él. Le motivan, le instruyen en el sentido de que es la única manera de obtener dinero para no pasar hambres, para no pasar necesidades, para comprarle el vestido que quiere. Aunque eso no disminuiría las acciones legales que se tomarían. Si bien la prostitución no es delito, pero sí es delito inducir para decir algo a una menor a este tipo de actividad. Para prevenir este tipo de casos es necesario fomentar el diálogo y la confianza en el núcleo familiar. Pero hay avisos como comienza a bajar el rendimiento escolar, comienza a demostrar timidez, o muchas veces comienza a demostrar rebeldía, el otro lado de la timidez. En todos los casos son las víctimas quienes necesitan apoyo psicológico para que puedan superar el trauma sufrido y no se vuelvan parte de un círculo vicioso de agresión en el que la víctima se convierte en victimario. En Quito informó Andrea Valares.